Es mi amigo, no me la recuerdes, no me la recuerdes, si de verdad es mi amigo, no me la recuerdes, si de verdad es mi amigo, no me la recuerde, no me la recuerde que su querer va conmigo y en sus ojos verdes pa' mi verdad un cachillo, no me la recuerde yo tengo el corazón roto, de tanto soñar con ella, yo tengo el corazón roto, que de pensar que ella es mi estrella y esto es un tiempo con otro, la alegría de vivir, la alegría de vivir y a veces quiero correr sin saber por donde voy pisando y a veces quiero reír cuando está todo el mundo llorando quiero encontrar la llave de la comprensión y terminar al fin con esta indecisión y vivir quiero viajar contigo a ningún lugar, quiero poder tocar la risa del mar, cerrar los ojos y reír yo quiero ser el buen amigo que buscas tener, tan solo quiero con una mirada que nos podamos comprender quiero sentir la alegría de vivir quiero sentir la alegría de vivir Hay la alegría de vivir, hay la alegría de vivir Haremos la lógica, saltaré por las nubes contigo Yo sin ti no soy nada, caminaremos el mismo camino El espejo de mi alma, al destino yo le pediría Que te quedes conmigo, a los restos de la vida Cambiaremos la lógica, saltaré por las nubes contigo Yo sin ti no soy nada, caminaremos el mismo camino El espejo de mi alma, al destino yo le pediría Que te quedes conmigo, a los restos de la vida ¡Gracias! 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 Se vuelve loco mi pensamiento, nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me vienes y estás conmigo Y un día de estrellas que se disparan, y lo bajito que me hace falta ¿Qué quieres que le hagas si cuando me acabas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento, en cada momentito que tú me vienes y estás conmigo Y un día de estrellas que se disparan, y lo bajito que me hace falta ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? ¿Quién me da para esta noche si ha sentido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera, de enero? ¿Y bajará la luna para que luego? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? ¿Quién me da para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca lo abandone? Nunca fue como para ti, sin hablar de mi amor Si no sabes que no hay niña Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, pues de ti no hay nada más ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me está para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Me llenará de primaveras el tenero Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me está para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío Dime si tú te vas, dime cariño mío Dime si tú te vas, dime cariño mío La costumbrita de los gitano, ella me andaba engañando, novia como los tiranos, un mozo la andaba contando. Sus miraditas se cruzaban por él, con besos de contramar. Y es que a pedirle al mismo Cristo vengo, porque he jurado de olvidarla. Mi vida amarla y la amo, en la vida siempre cumplo mi palabra como Manuel que me llama. Ya no interar fueron los caminos que la lleva y trae. Que la lleva y trae, ya no interar fueron los caminos que la lleva y trae. Que la lleva y trae, que la lleva y trae. Que la lleva y trae, y siguen a su ver a las abuelas con el equipaje. Con el equipaje, con el equipaje. Y siempre a la herva, cuando a la pastora se le quita el velo, pa' que la lumbre la cara, a los velo ciegos. Y en mi cuerva por la ría, y una copla que se baña. Y en mi cuerva por la ría, y una copla que se baña. Y en mi cuerva por la ría, y una copla que se baña. Y una copla que se baña. Y una barca de ilusiones, de islamos a la calle. Y de solera y colombina, y una copla que se baña. Y de guitarra y aguardiente, y mostrador de tabernas. Donde el pambango ha nacido. Y en mi cuerva en la plegaria, y el marisma y el rocío. Y de fri, y del guitarra, y el rocío. ¡Cállate la där! ¡Saresto es el ritmo mucho! ¡Saresto es el ritmo! Pronto vendrá a buscarme, y acordándote de mí. Pronto vendrá a buscarme, y acordándote de mí. Y pronto vendré a buscarme, acordándote de mí Acordándote de mí, te fuiste con otro amor Que te hizo más feliz, que poco me valoraste Yo que todo te lo vi Marvita sea, los celos me están matando Y no me han vivido, yo quiero emborracharme Acordándote de ti Tú sabes que te doy, sangre de mi pena tiene Tiene la llave de mi corazón Cada vez me desmonta, tiene mi casa y respiración La apertura de mi móvil tiene Y ya está metiendo que te di borracho Y una llamada que no se te corta Todos los músculos de la razón Que el vino de la marioneta tiene Y una llamada que no se te corta 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 Y tú sabes que te doy, sangre de mi pena tiene Tiene la llave de mi corazón Cuando te desmonta, tiene mi casa y respiración Y una llamada que no se te corta 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 No, 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 no entente, porque tú eres agua, porque tú eres agua Vivo de camino, Maruay, ya no me quieres, Maruay, te quiero yo Yo te moría por verte y ahora por ti muero yo Maru, Maruay, ya no me quieres, Maru, Maruay, te quiero yo Yo te moría por verte y ahora por ti muero yo ¡Aplausos! 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 Sortera te va a quedar, sortera te va a quedar Como antes, yo tengo un amor en la vida Como lo que hace, amores que nunca en la vida No hay que olvidarse Como antes, como antes Yo tengo un amor en la vida Como lo que hace, amores que nunca en la vida No hay que olvidarse Como antes Nada tiene que ver Que te quisiera, no lo diera Nada tiene que ver Venga, 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 venga Nada tiene que ver Que todavía duermo con tu fotito En la noche en la que tu sonrisa me desvela Que no puedo evitar No voy a querer estar hasta que me muera Que todavía duermo con tu fotito En la noche en la que tu sonrisa me desvela No puedo evitar No voy a querer estar hasta que me muera Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 Feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de marello, que ya se quejaba de que el lugar fue tierno Desde hace ya, más de tres años, recibe cartas de un extraño Está lleno de poesía, me mando el muerto, me le digo Quien te escribía tus besos, dime niña que era Quien te mandaba flores por primavera Y cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjetas Y me mandaba el granito de correa Y estando junto a ti, su voz parece realidad Fuiste como una estrella, que yo nunca llegué a alcanzar Me alejaba más y más, en la intensidad Desde tan enamorado, que aún no puedo creerlo Desde tan mirado, diciéndome que quiero Besando mi boca, acariciando mi miedo, no me lo creer Desde tan enamorado, que aún no puedo creerlo Desde a mi lado, diciéndome que quiero Besando mi boca, acariciando mi miedo, no me lo creer Y eres así, como te imaginé La mujer de mis sueños, por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Beso cada día para que sigas conmigo Y eres así, como te imaginé La mujer de mis sueños por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Beso cada día para que sigas conmigo Adiós 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 ¡Gracias! Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Y es que yo sin ti, y tú sin mí, ¿de quién puede ser feliz? Y eso no me inundia, y eso no me inundia Y es que yo sin ti, y tú sin mí, ¿de quién puede ser feliz? Y eso no me escucha, y eso no me gusta Bailando, bailando, mi cuerpo es mío, mirando en vacío, sin tiempo Y deje mirando, bailando, bailando, bailando Y luego tu dentro me da lo que es lo que vas aturando Con tu visita, me encanta la noche mía La cerveza y Argentina, y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esa melodía, con esa melodía, con esa melodía Con esa melodía, con esa melodía, con esa melodía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una goya loca Y hoy me da tu boca Yo quiero estar contigo, bailar contigo, tener contigo Bailar contigo una goya loca Y hoy me da tu boca Oh, 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 oh Y hoy me la confirmo, ya que me confirmo El arroz con la vizcela, Puerto Rico me lo regaló Y se formó la ruta, que de lo que diga la reúdico El caro, el cocorro y Venezuela, en el Caribe somos tu y yo La gente está bien, la gente está divina, pero en un mundo Chile con la gente, la gente está caminando El arroz con la vizcola, yo de Puerto Paraguay, llévalo con toda rica Por ella llegué llegando, la vida está en camino El arroz con la vizcola, que de lo que diga la reúdico El arroz con la vizcola, que de lo que diga la reúdico El cocorro y Venezuela, en el Caribe somos tu y yo El arroz con la vizcola, que de lo que diga la reúdico El arroz con la vizcola, que de lo que diga la reúdico El arroz con la vizcola, que de lo que diga la reúdico No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Y en ese barquito de papel ya lejos tú y yo A la isla del amor, a la isla del amor Y en ese barquito de papel ya lejos tú y yo A la isla del amor, a la isla del amor Todo el sol es un pati pa' mi, amá, pati pa' mi, amá, pati na' más Todo el sol es un pati pa' mi, amá, pati pa' mi, amá, pati na' más Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo dale a mis amigos y un traguito de su Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo dale a mis amigos y esta noche hay una ¡A la isla del amor! ¡A la isla del amor! Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el lao que va subiendo Traeme la cor que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el lao que va subiendo Traeme la cor que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Pobre de hablar, que dice que se te ha visto por la calle bala Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre de hablar, que dice que se te ha visto por la calle bala Pobre de hablar, que dice que se te ha visto por la calle bala ¡A la isla del amor! 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 Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Y que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a su beso, que son traicioneros, matándolo Si soy sentimental, con esta muerte con alguien que atuera Que no es igual, como hacia la vida Fuera de mí, ya no tienes tu querer De mi mente, te he borrado, ya no tienes Fuera de mí, ya no tienes tu querer Fuera de mi mente, te he borrado, ya no quiero A besar tus labios Y a veces llega la lluvia, para que la nacería Y a veces solo una hora, puede que la nacería Y para qué llorar, pa' qué, si no es una pena Y para qué sufrir, pa' qué, si va a ser la vida Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Voy a reír, voy a gozar Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar Voy a bailar, 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 voy a bailar Y a mi hija yo no te dejo No sé cómo estás Que yo tan solo puedo verte Malos ratos y tormentos Y qué le voy a hacer Si el veneno de la música llevo en mi piel Y qué le voy a hacer Si otra cosa en la vida yo ya no se hace Yo te juro que te aboro, pero... Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chupera Y cuando tengo me la gato, una guitarra real Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chupera y mi corazón se duele Como por la calle Que me duela más que tú Tengo en la mano que quieres, debo subir a otro Te me han pitado un par de veces, si quieres acompáñame Pero no me pregunten dónde, yo siempre voy a la deriva Dónde me llevan los acorde Y qué le voy a hacer, si el veneno de la música llevo en mi piel Y qué le voy a hacer, si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chupera Y cuando tengo me la gato, una guitarra real Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chupera y mi corazón se duele Como por la calle Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chupera y mi corazón se duele Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera Porque Sevilla es lo que más quiero Vivo en Sevilla, si no me muero Porque Sevilla es lo que más quiero Tú no has visto a Triana Apretuarse en fureza en la mañana que regresa Y a su mano a descansar Y en tu voz a mi ser, mi abuelo y a mi ser Y en tu voz a mi ser Cuando pisa la giranda Cuando se pone a llorar Las lágrimas de San Pedro Y sus campanas rellenas, tú no sabes de Sevilla, de la misa. Y voy a Sevilla, si no me muero, porque Sevilla es lo que más quiero. Vivo en Sevilla, si no me muero, porque Sevilla es lo que más quiero. Tú no has visto a Pilato, a los dos saleros y en la puerta de Rosario, y en un cambio de consero. Cómo llega hasta la alfarza, y sentándose al vuelo, pero qué más vas a ver. Si siempre estás en el puerto, con una copa en la mano, y en la cerveza en el vuelo, llega la alfarza de los carros. Y voy a Sevilla, si no me muero, porque Sevilla es lo que más quiero. Vivo en Sevilla, si no me muero, porque Sevilla es lo que más quiero. La verdad, querer así es un pecado, várgame Dios, que me perdone el Santo Padre, pero yo no sé vivir si no te tengo ya mi vera. Y es la verdad, que quererte mal no puedo, el pensarlo me da miedo, tú no te vayas a equivocar. Qué tonto lo que te quiero, que no lo podrías. Quiero que me beses, ya me diablo decirte que te amo. Y háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses, y que nadie se entere lo que nos amamos. Cómo quieres Señor, ya me diablo decirte que te amo. Y háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses, y que nadie se entere lo que nos amamos. Por ti seré un angelito, guardaré tu corazón Y guardaré más los recuerdos y te daré La luz de luna que mi corazón buscaba Yo quiero ser ese brillo de tu mirada El reflejo de tu alma Pequeñas cosas yo te daré La fe que mueve montañas El sentimiento más puro Y quiero que me beses Y a mi diablo decirte que te amo Y háblame bajito Que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me beses Y a mi diablo decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses Y a mi diablo decirte que te amo Y a mi diablo decirte que te amo ¡Gracias! Aplausos Fue la vida abierta sin un consuelo Fue ya no me mates con ni te quiero Fue ya no me importa lo suficiente Fue me estoy muriendo a mi quien me entiende Fue silencio al grito, ser dormitorio Fue la vida idílica de vosotros Y fue pensar que el tiempo lo arreglaría Y fue porque ante todo yo la quería Fue sentirme solo estando contigo Fue el oro disparo sin un motivo Fue la vida abierta sin un consuelo Fue ya no me mates con ni te quiero Fue ya no te impongo lo suficiente Fue me estoy muriendo a mi quien me entiende Fue silencio al grito, ser dormitorio Fue la vida idílica de vosotros Entre sobras y sobras me faltan Y me faltan las obras que tenía el amor Y sobró lo de ser incapaces Que a veces la vida no tienda razón En tres horas y sobras me faltan Y me faltan las obras que tenía tu amor Y sobraron las quinientas veces que digo que no Sigo contando segundos pa' volver a verte Sigo con la esperanza loca de tenerte Si hicieras en el dueño de mi corazón Tento olvidarte pero no puedo sacarte De mi cabeza pa' ir de mal No lo consigo, dime tú el porqué Y dime tú el porqué Y dime tú el porqué Y dime tú el porqué Que la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera Si me trataste como un juguete Si estoy abandonado Si no comprendes que el amar Es algo mal que desagró Y yo a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo guía en el cien de flor y flor Que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no vienes la tormenta Y a veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue fida Pero la nube tapa la estrella La estrella que solo me quiere mirar Porque eres la lluvia que me asesinaba Porque eres la lluvia que me hace nunca ver Si tú y yo veía la tarde de la historia Historia que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto la quería, tanto la quería, tanto que yo viví Si tú y yo disfrutas Yo sufro muchas De la lluvia que me ayude De mi amor Buenas V son las dos Gracias. 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 Cuando quieras vas a verme, ya verás lo que te espera, con culebra y sentiente, que a meterte en la nevera. Cuando quieras vas a verme, ya verás lo que te espera, con culebra y sentiente, que a meterte en la nevera. No me cantes esa canción de burbolos porque ya quieres una mala mesa. ¿Qué es eso? Bando temprano y me pongo a trabar Con mi tierra de la mano yo nunca paro de cantar A mí me llaman el descanso porque en invierno uso chancar Con la boca a notarme y en el frijito de la mañana Olví a la calle y en la plazuela tomando la ley Soy el poema de la vida que yo no tengo nada que ver Con los hijos de señoriales que se pasean por Jerez Yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver Con el chancito de la plaza cuando termina de llover Los días de colores y en la plazuela tomando la ley ¡Vamos allá! Y el aire de la calle que a mí me duela lo más fresca Yo la sumo, me lo jugo y me escapo por la cuesta Te quiero, te quiero como las peras a los peros Yo te amo, yo te amo, yo no te pierdo y cuando te amo Talones y bolsillos pero los oídos no se alargan Porque tú ganas, no te canto en la calle larga No me pides con un tapavo que yo te canto por triana Solo quiero 40 pavos para dormirme y en una casa Tal quiero amores, soy vagabundo y amante de la noche El aire de la calle a mí me duela lo más fresca Yo lo asumo, me lo jugo y me escapo por la cuesta Que pena, que pena, que mi mellero no tiene piedra Que pudiera, que pudiera, que no lo ve en la adena Niña, de negro, de negro, yo tengo en la sangre Y en mis brazos tengo cinco tatuajes Yo nunca lloro porque vivo de carnavales La careta Imeranzo, a la calle Imeranzo A la calle Imeranzo A la calle Imeranzo A la calle Tú, de otra parte hay que esperar Aunque siento aquí en mi alma Lo siento en mi sentir Tú, que endulza la palabra Y cuando me callan El silencio se abre a mí Y hoy creo que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Todos los besos posibles Las llaves para abrir tu corazón Irresistible Y flores para entregarte a mi manera Un sol para que la ayuda despertara Sin mí Y un barquito de vela Un viento de vela Y voy a llevarte a toda parte En el cielo, intento, grama y componerte Cuando te apretes Una canción para ti El motor de mi corazón Una mujer hecha canción Eso es Te miro siempre a mi alrededor Para ver si veo yo Algo más bello Bello Hoy creo Que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Todos los besos posibles Las llaves para abrir tu corazón Irresistible Y flores para entregarte a mi manera Un sol para que te ayude a despertar Sin mí Y un barquito de vela Y un viento de vela Para llevarte a toda parte En el cielo, un pentagrama y componerte Con notas de color Una canción para ti Oley Oley Y un parquito de vela Un viento de vela Y un viento de vela Para llevarte a toda parte En el cielo, un pentagrama y componerte Con notas de color Una canción para ti Oley 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 mi Manuela mi Manuela olé 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 pa mi Manuela por la silla del campo olé 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 pa su cabeza olé 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 pa su cabeza olé 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 pa su cabeza por la silla del campo olé 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 pa su cabeza olé 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 pa su cabeza olé 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 Ley de día Por lo que yo estoy pasando Ley de día Con todo dolor que tú has causado Con tu mentira Ley de día Ley de día Con lo que yo estoy pasando Ley de día Con todo dolor que tú has causado Con tu mentira Ley de día Que yo seré, 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 seré pa' ti El amor, el amor, el amor es como a ti No me ha gustado la vida Y aprovecho y me cuero Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelva a esa mujer Noventa minutos no puede durar el amor Pídeme 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 Y te ves, me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar y caer. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote dónde estás cuando me haces falta. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote dónde estás cuando me haces falta. Y me han dado respuesta, pero no sé qué hacer, he prometido seguirte sin entender. Y hay un eco hondo que me empuja hacia ti, y aunque sea sin sentirte, te buscaré. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote dónde estás cuando me haces falta. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote dónde estás cuando me haces falta. Estoy aquí, soy el silencio, estoy aquí, soy ese viento, estoy aquí, soy ese trozo de pan. Estoy aquí, soy ese eco, estoy aquí, soy ese eco, estoy aquí, soy el silencio, estoy aquí, soy ese trozo de pan. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote dónde estás cuando me haces falta. Y un huracán romperá el cielo desde mi garganta, gritándote dónde estás cuando me haces falta. El cielo desde mi garganta irritándote, ¿cuánto me haces falta?